Y aquí en Ricado TV seguimos capturando esos momentos en cuanto a los ganadores, bueno, salen sorteados en lo que es la temporada vacacional de carnavales 2018. Ahora me encuentro con la socia que se llama... Leonides Noriega. ¿Cuál es el número de acción? 17-27. Felicidades, ya has ganado en otras oportunidades en la semana de carnaval. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Sí, no. ¿Te gusta cómo son los eventos? Muy chévere, ¿desde hace cuánto tiempo eres socia? Hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Qué es lo que más te gusta del club? La oficina. Bueno, pues está. Eso nos encanta a todos. Por favor, un saludo para Ricado TV. Un saludo les mando a aquí, Leonides Noriega. Muchísimas gracias por todo. Y seguimos aquí contagiados de esta alegría, de este ánimo con los ganadores del sorteo de la temporada vacacional. Esta vez tocó la semana de carnavales. Felicidades. Bueno, excelente. ¿Cuál es su nombre, número de acción? Bueno, René Silva, acción 4997. Bueno, es la primera vez que me ganó una cabaña y de verdad que estoy muy contento. Y que sea en carnaval es mejor todavía. Era la que yo quería. Era la que usted quería. Sí. Qué chévere. ¿Y qué le ha parecido el sorteo? No, bueno, transparente y animado y la que le pasa muy bien. ¿Y el proceso para poder introducir el cartón? No, no. Ah, ¿y rápido? Sí, fue todo rápido. Excelente. La verdad que no tengo quejas. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta del Club Bricado? Mira, la verdad, yo disfruto lo que disfrutan mis hijos. Ellos vienen para acá y se relajan y disfrutan. ¿Y la familia? La familia, exactamente. Y la seguridad. Y la seguridad. Y la seguridad. Muy importante. Bueno, por el tiempo la seguridad vale mucho. Bueno, para finalizar, por favor, un mensaje a todos los socios que nos miran a través de Bricado TV para que cuiden las instalaciones del club. No, bueno, sí, esto es patrimonio de nosotros y por lo tanto tenemos que cuidarlo. O sea, esto yo se lo dejo a mis hijos y mis hijos a sus hijos.